¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Que te hago daño? No. ¿Entonces? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Tú has gateado? ¿Qué? Que sí has gateado. ¿Que sí he gateado? Sí, de pequeño. ¿Me estás vacilando? A ver, te explico. Sí, explícame porque, claro. Bueno, es que me he dado cuenta de que... de que tienes problemillas de... de ritmo. ¿Perdón? Que no significa que no tengas ritmo, ojo. Sino que te paras. ¿Que me paro? Sí, que te paras, que no mantienes un ritmo constante. Bueno, bueno, bueno. Por eso te he preguntado si gateaste. ¿Pero qué tendrá que ver? Además que yo no me paro. Pues claro que tiene que ver. Cuando gateas, fortaleces la espalda y el cuello. Y eso hace pues que cojas una buena postura. ¿Pero qué me estás contando? Y en esa postura, si echas la cabeza hacia atrás, los brazos se estiran y las piernas se encogen. Y al revés. ¿Ves? Reflejo tónico simétrico cervical se llama. Es un reflejo primitivo. Vamos a ver que me centré. ¿Un reflejo primitivo? O sea, tú me estás diciendo que como no gateé de pequeño... O sea, ¿que no gateaste? Pues yo qué sé, ya no me acuerdo. Si no gateas, luego tienes problemas de coordinación, de ritmo, de concentración, de enfoque. Seguro que enfocas fatal. ¿Eso de ahí lo lees? Mira tía, yo me voy. No. No te vayas. Pero tú, ¿de dónde has salido? De la fiesta a la espuma, no te jode. No, si ya, pero que joder. Me dices estas cosas y me cortas todo el rollo. Pero que no pasa nada. Mira, yo no había tenido problemas en la cama nunca. Yo no he dicho eso. Bueno, un poco sí, ¿eh? No. Lo que pasa es que tú te lo tomas toda mal. Yo ahora ya sí no me puedo concentrar. Si es que voy a estar todo el rato pensando en si me paro o no me paro. Lo que no pasa nada. Si eso con unos ejercicios... Y sigue. Mira, si quieres hacemos una cosa. Yo te lo miro en un momento y así te quedas tranquilo. ¿Pero mirarme el qué? Los reflejos. Venga, tonto, que es un momento. Ponte a cuatro patos que te evalúo. Tú estás fatal, tío. Venga. Esto está siendo un coñazo. Hombre, el evento del año no es. Es que yo no sé para qué me he dejado liar. Pero si has sido tú. Los cojones. Si llevas toda la tarde detrás de mí. Yo no venía aquí con la intención de... Pues hace un momento no lo parecía, ¿eh? Hombre, toda la tarde mirándome y oliéndome como una perra en celo. ¿Me acabas de llamar perra? Con esos morros rojos que te pones. Y el vestido, porque discreta, lo que se dice discreta no eres. Ahora me arrepiento, me arrepiento mucho. Y luego encima me dices que no coordino bien. Hombre, por favor. Pero si solo estábamos hablando. Ya, pero es que resulta que yo no venía aquí a hablar. Así que me voy porque ya no sé a qué coño he venido. ¿En serio me vas a dejar así? Al final nos van a pillar y... ¿Y qué? Tú no vivas aquí, ¿no? ¿Ya no? Claro, pues es que esto es un pueblo. Y como nos pillen, vamos a hacer la comidilla hasta las fiestas del patrón, por lo menos. Ya será menos. ¿Y tú de dónde sales? ¿Tú de quién eres? Yo, la nieta de la Paquita. Ah, pues no recordaba que tuviera una nieta. ¿Y a Carlos lo conocías también? Pues claro, por eso he venido. ¿Y de qué? Del colegio. ¿De qué va a ser? Mira, vámonos. Pero relájate. Que no va a entrar nadie. Pero mira que eres lianta. Es que me pones mucho Javier. Oye, pues al final, lo de los reflejos va a tener su cosa, ¿no? Mira, si quieres hacemos una cosa. Yo te lo miro en un momento y así te quedas tranquila. Nos relajamos y luego ya... No sé. Te estoy ahorrando 600 euros de terapia. Ya. ¿Y qué tengo que hacer? Ponerte a cuatro patas. Ah, pero que se va en serio. Claro. Venga, tonto, que es un momento. Vale, así. ¿Qué hago? Ahora tienes que echar la cabeza hacia atrás y mirar arriba y abajo. Arriba y abajo. Así. ¿Y en el colegio qué tal? ¿Tenías problemas para escribir y leer? Problema, problema que yo recuerde... ¿Ya? Te cojo uno, ¿vale? Sí. Bueno, ¿qué ves? Espera, no seas infaciente. Ahora levanta el brazo derecho... Y estira la pierna izquierda. Así. Muy bien. ¿Y en gimnasia qué tal? ¿Eras torpe? No, que va. Se me daba bien. Ahora lo al revés. ¿Cómo al revés? Pues con el otro brazo... Yo nunca hice gimnasia en el colegio. ¿Ah, no? No. Tenía problemas de espalda y no podía hacer deporte. Qué pena. Sí. Una pena, la verdad. Y los niños se rían de mí. Es que los niños... Pueden ser un poco cabroncetes. Y siempre hay uno que se cree mejor que los demás. Sigue. Sigue, así que va muy bien. Que te insulta... Y te convierte en el centro de atención. Y tu vida se convierte en un infierno. Pero bueno... Con el tiempo y terapia todo se cura. Menos la gilipollez. Eso es algo primitivo. ¿Cómo era el refrán? En esta vida todo tiene solución. Menos la muerte. Perdón. ¿Pero está? ¿Quién es? Oye, pues al final... Lo de la terapia... Tienes un rollito. Y irse. Ay, sí, sí. Ya te sabes, María. Y no hay veces de gracia. Señor, contigo, militares. Vamos, a ver. ¿Vamos? Vamos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vamos. ¿Tú llevamos al mismo colegio? Pero bueno... Anda, hijo. Me da que eres heavy, ¿eh? Este cabrón... ¡Uuuh! No sabría decirte... Nada de cosas increíbles que aún no le pueden llegar a pasar... En un día tan simple... Que cuando menos te lo esperas hago ya que no lo puedes parar... Que si te lias aquí, que si te lias allá... Que con la tontería todo el día de bar en bar... Que como ya está aquí... ¿Qué dónde irás a parar? No lo vamos a planear... Y la verdad... Si me pongo a elegir... Elige un momento... Donde todo... No, no, no...